y empiezo con los dos ejercicios que traigo para el día de hoy. La tarea es, de hecho déjame, les voy a mostrar la sección de Romer que estamos analizando. Si ustedes van aquí al libro de Romer, vimos esta parte del modelo de información imperfecta de Lucas y se dan unas páginas adelante. Miren esa sección que dice la variabilidad de la demanda. Entonces aquí viene un ejercicio que en su tiempo realizó Lucas y después replicaron estos autores que se llama Balmán, Q. y Romer en el 98 también. De hecho, si ustedes pueden bajar este artículo, lo encuentran como The New Keynesian Economics and the Output Inflation Traders. Entonces lo que van a hacer ustedes es algo similar a este artículo, digamos que lo van a replicar con datos actuales. Si van un poquito más adelante van a ver unas tablas que ustedes van a realizar en esta tarea. Aquí está. Haz de cuenta que estas tablas, como estas que vienen aquí en este artículo, ustedes van a hacer este ejercicio. De cuenta van a tener, a lo que van a llegar ustedes es a una tabla como esta, donde tengan países, un periodo que están tomando en cuenta y van a calcular medias de desviaciones de estándar de una medida de variabilidad de los choques monetarios que nosotros estamos capturando mediante cambios en el PIB nominal, el logaritmo del PIB nominal. Y después van a hacer otra tabla que viene ahí en la tarea, que se va a ver como esta, donde van a tener un parámetro estimado, que ahorita les voy a explicar qué es, y después van a relacionar estos parámetros estimados con la desviación estándar de esta tasa de crecimiento nominal. Pero déjame voy aquí a la tarea. Básicamente está basada en el artículo de Lucas y en este paper del 88 que realiza Val, Manquio y Romer. El objetivo del trabajo es poner a prueba esta hipótesis del modelo de Lucas. Nosotros estuvimos revisando en el laboratorio pasado un poquito el detalle de a qué se refería esta ecuación y decíamos que esta parte de aquí la podemos interpretar como una razón mediante la cual los oferentes o los productores en este modelo trataban de extraer la señal del ruido, porque ellos solamente observan su precio, pero sabemos que ese precio está compuesto tanto del precio relativo como la variación en el precio relativo como la variación en... Digamos, cuando ellos observan variaciones en su precio esa variación puede estar explicada tanto por cambios en su precio relativo como en cambios en el nivel general de los precios. Entonces decíamos que su respuesta óptima ya después de realizar la estimación de su precio relativo con base en lo que él observa que es PI era este parámetro que viene desde su función de utilidad uno entre gamma menos uno salió de su función de utilidad y después utiliza esta razón para asignar qué parte del diferencial le va a atribuir al... qué parte del diferencial entre su precio y el precio que observa le va a atribuir a sus precios relativos en relación a toda la variación que él observa. Entonces, de acuerdo con este resultado que nosotros obteníamos el modelo de Lucas predice que digamos, va a estar en función del tamaño de estos coeficientes o sea, dependiendo de cómo sea esta razón es qué tanto va a cambiar su decisión de producción si esta razón es pequeña pues el cambio en producción cuando él observa un diferencial en precios pues va a ser pequeño si esta razón es grande o digamos, cercana a uno pues entonces la mayor parte de la variación se la va a atribuir a cambios en su precio relativo y va a cambiar en mayor medida su decisión de producción. Entonces, digamos que la decisión ante cambios digamos, cuando él observa un diferencial entre el precio que él espera y cuando él observa variaciones en su precio él le va a atribuir una mayor proporción de ese cambio a su precio relativo y por ende va a cambiar su nivel de producción conforme esta razón se vuelva más grande. Entonces, ¿por qué está caracterizada esta razón? Pues va a depender de los choques agregados y los choques idiosincráticos o es decir, idiosincráticos aquí se refiere a los que son propios de su producto del bien que él está produciendo y produciendo para el mercado que está ofreciendo. Entonces, si estos choques si los choques agregados son más importantes o digamos, son mucho más tienen una mayor importancia relativa es decir, son más amplios que los choques que él recibe de su producto entonces la parte de abajo digamos, donde está donde se incluyen los choques agregados que es en el denominador va a ser muy grande si los choques agregados tienen mayor importancia y si el denominador es muy grande esta razón se va a volver muy pequeña eso quiere decir que en las, digamos, allá en conclusión lo que, bueno una implicación de este modelo es que al menos Lucas lo hace para digamos, no lo hace a nivel empresa lo hace a nivel países pero si viéramos digamos, en lugar de que cada productor es una empresa lo viéramos como que cada productor en este caso lo podríamos ver como un país distinto entonces los países donde experimentan choques agregados que son más importantes en relación a los choques idiosincráticos de digamos que representan digamos tienen una mayor importancia esos choques agregados que los choques propios del país entonces su respuesta a antecambios en precios en estos países va a ser va a tener un menor efecto real eso es digamos la hipótesis que se desprende de esta relación entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de caracterizar cuáles son esos choques agregados que recibe digamos vamos a tener una medida de choques agregados para cada país y vamos a ver si los lugares donde los choques agregados son más importantes o tienen una mayor variación o tienen una mayor desviación estándar en este caso es la medida que vamos a utilizar de variabilidad implica también es decir que en los países donde el denominador este denominador es más grande vamos a ver si podemos comprobar que eso tenga implicaciones o digamos un efecto menor en su digamos que los choques tengan un menor impacto los choques de demanda agregada tengan un menor impacto en su división de producción real que en este caso vamos a medir con el PIB esa es a final de cuentas la hipótesis que vamos a poner a prueba ¿cómo lo vamos a poner a prueba? pues van a también pueden revisar esto mismo viene proviene de esta sección de variabilidad la variabilidad de la demanda esto es una traducción resumen de esto que viene aquí son las ecuaciones que viene en esta sección si quieren ver ahí como más detalle pero básicamente traté de incluir aquí lo más importante para que pudieran entender qué es lo que estamos haciendo digamos cuál es la prueba que estamos poniendo cuál es la hipótesis que vamos a poner a prueba entonces nosotros ahí en esta sección de libros se argumenta que Lucas en su modelo de 1973 consideró que una buena medida para caracterizar estos choques agregados de demanda son los cambios en el logaritmo natural del PIB nominal entonces nosotros vamos a utilizar como proxy de los choques agregados los cambios en el logaritmo natural del PIB nominal y vamos a ver cuál es el efecto que esto tiene sobre el PIB real digamos los efectos reales nos estamos interesados en cómo cambios en el logaritmo natural del PIB nominal que es nuestra proxy de choques agregados afecta la variable real de este modelo que vamos a emplear que es el PIB nominal entonces lo que se argumenta aquí es que el efecto que tienen los cambios en el logaritmo natural del PIB nominal que es esta parte de aquí sobre el PIB real o digamos nuestra variable real se puede estimar de esta forma donde tenemos una constante esto es digamos es una tendencia estamos controlando por una tendencia lineal y estamos incluyendo un rezago de la variable dependiente pero al final de cuentas lo que vamos a estar interesados es en este en el parámetro estimado de esta variable que es el cambio digamos de nuestra variable de choques agregados de la proxy que tenemos de choques agregados queremos ver cómo eso afecta o digamos cuál es la relación que guardan esos choques agregados con nuestra variable real entonces vamos a estimar de aquí esos tabos y esta ecuación de regresión ustedes digamos aquí yo les mostraba esta tabla del artículo creo que viene como la 40 por ahí aquí estamos en esta tabla que yo les mostraba digamos vienen muchos países y si se fijan estos autores estimaron todos estos tabos ¿no? estimaron todos estos tabos para para ¿hay alguna pregunta? ¿pero con qué tienen segunda tarea? les comentaba que por aquí en esta tabla que pueden encontrar en la página 36 de este artículo aparece una tabla ¿no? de todos los países para los cuales ellos estimaron esta regresión pero cada uno de estos renglones es una regresión por separado entonces esta de aquí por ejemplo de Argentina vamos a ver la de México esta que tenemos aquí en México que ellos estimaron de 1948 al 85 es básicamente es una de estas es una de estas que aquí está hace cuenta que esta es una es una regresión como esta para México donde tenían aquí el PIB el PIB real de México este para todo este periodo ¿no? hace cuenta que ellos lo corrieron de mil hace cuenta que tenían los datos de México del 48 al 85 en su variable digamos ese es el vector que tenían ellos aquí en la Y y después tenían una constante una tendencia lineal que incluyeron y después tenían cambios en el logaritmo natural del PIB nominal para México ¿sí? y la variable rezagada del PIB el logaritmo natural del PIB real para México ¿no? entonces ellos estiman este tau y este tau que ellos estiman en esta regresión aquí por ejemplo para México ellos obtienen un menos 0.1095 ¿no? entonces cambios cambios en el en el logaritmo natural del PIB nominal impactan en esa magnitud a el logaritmo natural del PIB real para el caso de México entonces eso lo hacen para cada una de sus regresiones para todos los países que ellos incluyen van a correr esta regresión y van a recolectar todos esos taos de todos los países y después la segunda pregunta que es ya la que tiene la implicación decíamos aquí entonces los países en los cuales la digamos la importancia de esos choques agregados es mayor o donde el denominador es mayor tendrían que tener un menor efecto digamos esos taos tienen que tener un menor efecto ¿sí? y eso ¿cómo lo vamos a poner a prueba? ya que tenemos esos taos es el efecto que tienen los choques agregados de demanda sobre la variable real que es aquí el logaritmo natural del PIB real entonces la siguiente pregunta que es la de la hipótesis es si este efecto o sea esos taos donde es más grande digamos donde encontremos que los países tienen un denominador más grande donde los choques agregados sean más volátiles esperaríamos que esas taos sean más pequeñas y eso lo vamos a poner a prueba con la segunda regresión que es esta ¿sí? entonces aquí esta es la medida de volatilidad de los choques que básicamente aquí vamos a utilizar la desviación estándar del cambio en el logaritmo natural del PIB nominal que es eso por ejemplo estos autores lo tienen en esta tabla que está en la parte de acá entonces ellos calculan por eso ahorita les voy a mostrar en el código que ustedes van a calcular una tabla como estas y de aquí van a obtener la desviación estándar del crecimiento nominal del PIB nominal ¿sí? entonces ellos tienen aquí digamos el tamaño o la volatilidad de esos choques de demanda o sea por ejemplo aquí con esta tabla podríamos decir ah bueno los choques de demanda que recibe Brasil digamos es más volátil que los que recibe Canadá entonces Brasil está más expuesto a choques de demanda que Canadá por lo tanto bajo la hipótesis de Luca esperaríamos que en Brasil los choques de demanda agregada sean menores ¿no? porque estamos estamos esperando digamos estamos tratando de poner a prueba eso ¿no? que donde sea mayor el efecto de un cambio de demanda sea digamos tenga un efecto real menor entonces para el caso de México por ejemplo México tiene aquí ellos encuentran que es .13 la diversión estándar de esos choques de demanda agregada entonces también esperaremos que el efecto real de un choque de demanda agregada sea menor que por ejemplo el que recibe no sé si tenemos Estados Unidos que el que recibe Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una menor volatilidad ¿no? entonces cuando cuando en México se percibe un choque de demanda eso digamos los oferentes podrías pensar piensan o digamos racionalmente cuando asignan este cuando ven digamos cuando ellos estiman esta permíteme cuando ellos cuando ellos calculan esta razón digamos le atribuyen la mayor parte de esa variación que ellos piensan que la mayor parte de esa variación corresponde a cambios en los precios y por lo tanto cuando ellos observan esos cambios en demanda agregada varían poco su producción ¿no? porque le atribuyen la mayor parte a cambios en el nivel general de precios o a que se debe a choques agregados y no a choques que están relacionados directamente con su producto entonces eso es al final lo que van a estar ustedes haciendo ahora ¿cómo lo van a hacer? ya en las instrucciones yo lo que les pongo aquí son traté de digamos les pude haber dicho solamente que hicieran esto digamos que que aquí se fueran a la sección del libro y que replicaran este modelo con los datos así como lo que se muestra y que vieran este artículo de referencia pero lo que traté aquí es darles ahí los pasos algunas pistas para que no se perdieran y todos puedan llegar al resultado no se lo resuelvo todo ustedes van a tener que investigar una buena parte y tratar de seguir las pistas pero también tratar de investigar lo que falte para poder resolver el problema entonces lo primero es obtener los datos del Fondo Monetario Internacional aquí les pongo una serie de instrucciones digamos no se lo pongo a detalle exactamente con digamos todo el detalle de que tienen que darle clic etcétera pero tienen la suficiente información para construir una tabla como esta donde van a tener van a generar un panel en un panel ustedes van a tener un listado de todos los países y digamos van a tener el mismo país y van a tener todos los periodos que observan entonces van a tener por ejemplo aquí en la lista que ustedes obtengan el primer país que van a obtener es Afganistán porque están por orden alfabético pero van a tener Afganistán por todo el periodo si están aquí considerando 1948-2021 van a tener el dato de Afganistán en 1948 después el dato de Afganistán en el 49 y así hasta 2021 y después van a empezar con la segunda en el segundo país y así se van a ir hasta que lleguen al último país que en este caso va a ser Zimbabue y en Zimbabue igual van a empezar en el 48 y van a tener todos los datos de Zimbabue del 49 50 51 hasta el 2021 y los dos datos que a ustedes les interesa obtener de esa tabla son tanto van a tener el año pero después lo que les interesa es obtener el PIB nominal y el PIB real porque son la información que ustedes ocupan para correr esta primera regresión aquí ustedes están utilizando cambios en el logaritmo natural del PIB nominal y el logaritmo natural del PIB real entonces nada más ocupan estas dos variables ya con esto ustedes van a tener un panel con todos los países los años PIB nominal y PIB real entonces lo siguiente que ustedes tienen que hacer pues bueno es importarlo a R aquí yo les doy una librería con la cual ustedes pueden declarar esto como un panel ¿qué pasa? si ustedes nada más importan esto lo que entiende R pues sí entiende que es una tabla pero no va a saber diferenciar que por ejemplo que todos los primeros todo este listado de ¿cuánto sería 2021 menos 1948? de estos 74 digamos van a tener aquí 74 datos de Afganistán R los va a tener como que son digamos no distingue que es el mismo país ¿no? o sea que ustedes tienen 48 datos del mismo país y así para todos los demás entonces lo que van a hacer con este primer comando es que ustedes le van a van a declarar esto como un panel o sea le van a decir ¿sabes qué? estas primeras 48 corresponden a Afganistán pero corresponden a Afganistán y aparte tienen un orden cronológico después las siguientes 48 corresponden a otro país que se llama de forma diferente y tienen un orden cronológico también y así para todos los demás ¿no? si ustedes no lo declaran cuando ustedes hagan operaciones sobre esta base de datos por ejemplo si ustedes quieren calcular una tasa de crecimiento pues el digamos el programa no sabe si está por ejemplo si quieren calcular la tasa de crecimiento 2020 con respecto a 2021 no va a saber por ejemplo si la a lo mejor pueden estar calculando la de Afganistán con respecto a la de México y pues no sería válido no quieren calcular tasas de crecimiento dentro del mismo país entonces de esta forma cuando declaran el panel es la forma que el programa se los va se los va a tomar correctamente entonces aquí el siguiente paso es el sería el paso después de importar la base entonces sería instalar esta librería con la que van a poder hacer esto van a declarar el panel y lo que comentaba José Ángeles a qué se refieren estos números bueno yo les dejé esto como digamos lo pueden tomar como pista y siempre que les pongo estos números no los van a poner tal cual en su código se los pongo así para que vean la estructura que yo utilicé como referencia no significa que tengan que utilizar esta pueden encontrar la mejor otro comando pero si utilizan esta estructura esto es lo que llevan y aquí les pongo una descripción de qué se esperaría que lleve cada uno de esos elementos para que ustedes lo vayan completando investigando qué tiene que ir ahí pero la estructura digamos está correcta solamente que ustedes tienen que completar esos datos no que faltan y aquí les pongo una descripción pero también digamos aquí en R yo les comenté también no se los dejé todo tan específico porque en R por ejemplo si ustedes ponen doble signo de preguntas como aquí y le ponen este a Spiebel o igual a veces si es algo que ya tienen instalado o es parte de las librerías de R pueden poner también así ayuda de esas dos formas van a poder obtener librería o incluso de internet pueden leer ahí documentación que es la forma que ustedes van a tener que trabajar después o también sus tareas o trabajos cuando ustedes no sepan cómo hacer algún procedimiento van a tener que recurrir a las librerías y de cierta forma estoy tratando de que no dejárselos todo ya específico para que ustedes hagan ese trabajo y vayan acostumbrándose a leer esas librerías y entender cómo funciona cada uno de los de los comandos que están utilizando sin embargo les dejo una pista para que digamos no se la pasen buscando cómo hacer esto si ya saben qué es con este comando solamente van a a investigar cómo funciona y qué elementos le tienen que dar y aquí ya les pongo una descripción entonces el siguiente punto ese debería declararlo como panel el siguiente punto que les dejo aquí es que esa base que ustedes van a obtener en algunos casos digamos porque así viene del Fondo Monetario Internacional trae datos del PIB nominal o el PIB real que están en ceros va a tener muchos NA porque no por ejemplo para organizar en 1948 no hay datos por ejemplo yo aquí lo pongo así con un guión pero van a tener una NA pero en algunos datos ustedes tienen un cero y ese cero cuando ustedes traten de obtener un logaritmo pues van a tener un error y ese error no los va a dejar hacer algunas cosas entonces aquí lo que les pongo es que para que no les pase ese error asegúrense de que todas las observaciones quedan cero ustedes las conviertan en NA y aquí les doy una pista de cómo pueden hacerlo con este operador con el operador de corchetes no les digo exactamente cómo pero pueden buscar información en internet o tratar de aplicarlo con lo que ustedes ya saben de utilizar R y utilizar este operador de corchetes para poner una condición en la cual identifiquen dónde están los elementos que son iguales a cero y los sustituyan por una NA como son NA más adelante les voy a poner otro comando que ya de esa forma no les va a causar un problema esto después el siguiente punto es que instalen esta librería esta librería es bastante útil cuando quieren hacer manejos de bases de datos tanto bueno sobre todo cortes transversales paneles o digamos que no sean series de tiempo les va a servir mucho para todo el manejo y limpieza de bases de datos entonces por eso las pongo aquí y no les digo exactamente para qué sirven todos los comandos que se incluyen en esta librería pero en todos les pongo alguna nota de que tienen que investigar para qué sirve porque es útil que ustedes lo conozcan no solamente lo repliquen entonces el primer punto a esa base que ustedes ya obtuvieron del Fondo Monetario Internacional le van a agregar siete columnas más y esas siete columnas digamos las pueden agregar con un comando como este yo les doy aquí cómo tiene que ser la primera que es básicamente generar esa tendencia que van a utilizar después en el modelo aquí ya se las estoy dando pero para la siguiente solamente les pongo pues un nombre sugerido que tampoco no tiene que ser eso ustedes pueden darle otro nombre si prefieren otro nombre pero les dejo qué tiene que ir ahí o sea digamos ustedes quieren generar logaritmos quieren generar rezagos y quieren generar tasas de crecimiento y esas variables que tienen porque es lo que van a ocupar para las tablas y para las regresiones y después aquí utilizan otro comando que se llama select que básicamente es pues de estas columnas que ustedes le agregaron con cuáles se quieren quedar es básicamente para eso el siguiente punto bueno aquí les pongo es importante que entiendan para qué sirve este operador que se llama pipe y estos dos estos dos comandos el que se llama pues mutar y seleccionar digamos para qué sirve y después también aquí hay varios mutar seleccionar este que se llama summarize hay otro que se llama group by estos todos esos pertenecen a esta librería y son útiles que los conozcan vean ejemplos porque lo van a estar utilizando digamos si después ustedes deciden utilizar este software como como el que el que van a utilizar para sus trabajos etcétera o digamos lo van a utilizar frecuentemente pues es útil que los conozcan porque son son algo que van a utilizar seguido después bueno eso es nada más en este punto pueden ustedes también se pueden asegurar que estén correctos los cálculos es decir si ustedes van y ven esta base de datos van a poder observar que cuando ustedes hicieron los cálculos de tasas de crecimiento rezago etcétera van y digamos si ustedes están aquí en R y van a su a la parte derecha donde crean los objetos y van a ese objeto que crearon con las nuevas columnas se van a poder asegurar que por ejemplo que el logaritmo del PIB nominal que están calculando bueno ese no hay ningún problema pero por ejemplo cuando generen rezagos se van a dar cuenta que los rezagos que están calculando pues efectivamente son rezagos pero solamente de Afganistán no están considerando por ejemplo el rezago de Afganistán no es el rezago de México no es el rezago de Alemania y después las edades de crecimiento también se van a calcular dentro de de los países y esa forma ustedes pueden corroborar que en su base de datos esas tasas y esos cálculos se están calculando correctamente con respecto al país de referencia y no se están mezclando por eso les puse ese punto de ahí entonces ya que hagan eso van a llegar a ok aquí estamos aquí van a generar una tabla de estadísticas descriptivas básicamente lo que van a hacer es esta tabla van a realizar esta tabla van a con sus datos no va a coincidir el mismo periodo de estudio porque ustedes están considerando desde el 48 hasta el 2021 pero van a generar esta tabla de datos esa tabla de estadísticas descriptivas donde van a tener la media de la tasa de crecimiento real su desviación estándar no van a tener inflación aquí porque no estamos haciendo esa parte del artículo solamente van a tener dos columnas para el crecimiento real y dos columnas para el nominal donde van a tener su media y su desviación estándar al final la que vamos a ocupar es esta perdón la desviación estándar nada más después después lo que van a hacer es bueno para poder correr la regresión como una regresión como esta aquí si ustedes se quedan como esos datos que ustedes van a bajar hay muchos periodos en los cuales digamos es como esto si se fijan aquí por ejemplo Argentina tiene datos del 63 al 81 pero Australia sí tiene datos desde el 49 incluso si se van a los países africanos que aquí no incluyen muchos por lo mismo pues ellos a lo mejor hasta los 90 no tienen datos de los países africanos etc entonces como no todos los países tienen datos para los mismos periodos aquí les pongo un comando para deshacerse de todas las filas que no tienen que tienen que tienen adbio nada más si quieren quedar con los datos para periodos de tiempo en los cuales tienen datos completos y eso lo pueden hacer con un comando como este luego después como les comentaba ustedes van a tener que hacer una regresión para todos los países que ustedes corran yo a mí digamos cuando yo realicé los cálculos lo realicé para 89 países entonces imagínense que ustedes tuvieran que hacer 89 regresiones una por una si lo pueden hacer pero se van a tardar pues lo que se tarda en hacer por 89 lo que se tarda en hacer es una regresión más en lo que almacenen este tau o digamos el coeficiente estimado y el error estándar se van a tardar todo eso entonces como no queremos hacer 89 regresiones una por una les estoy sugiriendo aquí este comando con el cual pueden hacer las 89 regresiones igual por separado pero con un solo comando entonces esta sería la sugerencia de cómo lo pueden hacer y ustedes lo pueden investigar cómo completar esto que les estoy dejando ahí después les digo pues van aquí de esta forma van a generar como lo van a hacer de jalón digamos las 89 o cerca de 89 regresiones las van a hacer en un solo paso R se las va a guardar todas en un objeto pero se las va a guardar en un objeto del tipo lista entonces ustedes quieren al final quedarse no con todos los digamos no les interesan todos los datos de la regresión al final ustedes quieren una tabla como esta donde solamente se queden con el país el parámetro que les interesa estimado de TAO y su error estándar entonces el siguiente comando ustedes quieren tomar los datos que les interesan de todas de las regresiones y almacenarlos en una tabla y eso es lo que van a hacer en este siguiente paso aquí para eso ustedes digamos tienen que generar digamos que van a generar como el espacio en blanco de una tabla como esta pero a ustedes nada más les interesa tener el país en lugar de tener el periodo van a tener el número de observaciones el parámetro estimado y su error estándar y ustedes van a dejar digamos los espacios que necesitan de acuerdo con el número de yo ahorita le dije 89 es lo que me acuerdo pero no sé exactamente si es 89 o son menos o son más no recuerdo exactamente porque lo hice en estos 10 pero van a dejar los espacios para los países las observaciones ese tau y el error estándar después pues tienen que digamos primero generan el recipiente donde los van a guardar y después tienen que sustituirlos y aquí les dejo esto lo pueden hacer con un loop les dejo aquí casi casi todo todo el cómo pueden extraerlos les recomiendo que vean cómo se hace el bueno cómo se se indexa o cómo se se busca extraer un parámetro de una lista en R para que después ustedes lo puedan replicar pero aquí casi casi se los doy completo solamente tienen que determinar digamos cómo tiene que ser la iteración que realicen en la tabla anterior que generaron después de aquí bueno igual como ustedes van a correr para muchos países pero muchos países tienen muy poquitas observaciones si recuerdan en sus clases de estadística siempre se recomienda tener al menos 30 observaciones entonces aquí se van a quedar solamente con las regresiones que tienen más de 30 observaciones y de hecho si ven este artículo no aparecen muchos países africanos por lo mismo o sea se quedan solamente con países lo suficientemente grandes por ejemplo aquí tienen 36 datos no 36 años y así se quedan con periodos relativamente grandes largos de tiempo para poder tener una estimación que sea consistente de tab igual igual ustedes aquí van a limitar el análisis solamente los países con al menos 30 años de observaciones de palpip nominal y real y después lo que tienen que hacer es ustedes ya generaron una tabla de esto una tabla de estadísticas descriptivas y también tienen una tabla donde tienen los parámetros estimados y quieren al final de cuentas unir esas dos tablas basados en la información que tienen de los nombres de los países y eso lo pueden hacer en este siguiente comando con lo que les dejo ahí con este comando que se llama inner join y ustedes tienen que definir cuál va a ser la liga entre esas dos tablas y finalmente aquí les dejo que investiguen cómo realizar un diagrama de dispersión para que al final digamos el objetivo es que ustedes lleguen a una tabla como esta van a replicar una gráfica como esta donde en el eje de las X tienen la deviación estándar del crecimiento del PIB nominal y en el eje de las Y tienen los parámetros estimados y cada punto de estos es un país entonces tienen que realizar una gráfica como esta ya tienen los datos solamente tienen que investigar cómo hacer una gráfica como esta con digamos tienen también algo de referencia de cómo utilizar esa librería de ggplot sería cómo hacer pero para que no sea una serie de tiempos sino que sea un diagrama de dispersión como este y después una vez que ya realizaron esa gráfica bueno aquí la tienen que interpretar ver si es similar o no a esta que obtuvo Romer y el paso final es pues la digamos ya la la regresión que les interesa digamos la la regresión principal la que vamos a utilizar para probar la hipótesis que es esta de aquí ustedes tienen ya estimados todos los parámetros de estado para para los 89 90 o por ahí de países y tienen también la desviación estándar entonces van a correr esta regresión y van a ver si el beta que ustedes estiman cumple o no digamos van a probar ahora sí la hipótesis de que este la hipótesis que ustedes prueban con la regresión es que este beta es igual a cero si la rechazan después van a ver si es negativa que es lo que les interesa porque digamos eso es lo que les dice la teoría de Lucas lo tenía o sea la teoría de Lucas predice que los choques nominales tendrán un menor efecto en los países donde la demanda agregada sea más volátil es decir que beta es negativa entonces ustedes quieren comprobar al final de cuentas si ya utilizando sus datos observan que ese beta es negativa y si bueno una necesidad negativa si tiene el nivel de significancia esperado y pues ya su conclusión de esa hipótesis del modelo de Lucas que es al final lo que estamos interesados y ese ya es básicamente los pasos de la tarea como les comento les dejé algunas pistas no todo está resuelto tienen que investigar y ver cómo sirve cada uno de los de los comandos pero pienso que es mejor que se las haya dejado con algo de pistas para que todos lleguen al todos lleguen o la mayoría llegue al resultado y no solamente dejárselas en función de replicar esto porque todos obtendrían a lo mejor resultados diferentes ya de esa forma pues si van siguiendo el camino y van investigando cada uno de los puntos muy seguramente si van a poder llegar a una gráfica como esta y a una ecuación de regresión como esta para poderla comparar porque al final se pide que comparen ustedes por ejemplo aquí ellos obtienen este parámetro estimado un menos 1.639 ustedes van a tener que llegar también a un parámetro estimado para ese tau y perdón para ese beta este es el beta que ellos estiman y ver por ejemplo en este caso ellos ven que si se cumple la la hipótesis de lucas ustedes van a ver si con los datos que están considerando ya que están considerando un periodo mayor se sigue manteniendo esa esa hipótesis que se desprende del modelo de lucas no sé si hay alguna duda de la tarea pero básicamente esa sería la ya la explicación un poquito más a detalle alguna duda o pregunta sino para ya empezar con los ejercicios que traigo de laboratorio Eduardo si y nada más más o menos cuánto tiempo te tardaste haciendo la tarea pues bueno de la tarea no tardó mucho tiempo solamente que por ejemplo es un poco más tardado ya que les dejé la descripción eso sí toma un poco más de tiempo pero para la tarea no recuerdo exactamente cuánto pero no no toma tanto o sea digamos si ustedes se van siguiendo los pasos no les va a tomar tanto tiempo pero sí sí les recomiendo por el hecho que van a tener que este que investigar etcétera cómo realizar cada paso pues sí este aprovechen el fin de semana no para no lo dejen para última hora y está difícil como decir el tiempo porque pues va a depender también de de o sea digamos va a ser variable ¿no? de acuerdo ustedes cómo manejen las bases de datos etcétera entonces no no va a ser buena estimación si les digo yo exactamente el tiempo pero sí mejor es mejor que la empiecen en cuanto a antes para que no les digamos no se queden sin tiempo para terminarla pero yo creo que si le dedican un día empiezan temprano un día la deben terminar ese mismo día ok muchas gracias sí ¿alguna otra pregunta? ¿alguien ya empezó la tarea? yo yo nada más bueno llegué hasta pues en general los logaritmos ah perfecto y la próxima y la tasa de crecimiento ah ok y hasta ahorita has tenido problemas o cómo va no todo todo bien nada más que sí bueno siento que sí me siento inseguro porque son demasiadas ceneas ah ok pero bueno es como o sea también les pude haber dicho a lo mejor otro periodo pero como digamos puedes irlo revisando ya al final este te vas a quedar con países digamos ya cuando cuando vea la lista se van a aparecer muchos los países con los que te quedes al final porque para los demás como comentas hay muchos periodos muchos periodos de tiempo en los cuales no no como se llama no puedes calcular la tasa de crecimiento de hecho casi la mayoría empieza por ejemplo para estas fechas no para los este 50 60 es a partir de cuando vas a poder empezar a calcular para estos países de aquí pero para otros te tardas un poquito más de tiempo en poder calcular nada más asegúrate que si toda tu base no tiene que ser en edad pero no sé por ejemplo te puedes ir a Estados Unidos para que lo tomes como prueba y veas que vas muy seguramente ahí vas a tener este déjame si quieres lo voy a dibujar para que sea un poquito mejor a lo que me refiero tienes tu base y decimos que aquí vas a tener Afganistán del 1948 hasta 2021 y así luego después no sé vas a tener aquí Estados Unidos del 48 y muy seguramente estos datos aquí tal vez también los vas a tener puede ser que los tengas en blanco pero fíjate por ejemplo de a partir del 60 muy seguramente aquí ya ya tienes que tener datos aquí sí puede ser normal que al principio no tengas NA pero tiene que haber llegar un momento en el cual creo que creo que acaban hasta el 2019 de hecho porque ya para para el 2020 2021 no ha actualizado la base el fondo monetario pero en todos estos datos aquí muy seguramente ya tienen los datos y a lo mejor aquí en 2020 vas a volver a tener NA y aquí otra vez NA y también en 2021 pero digamos al final de cuentas todos estos NA cuando hagamos el comando en el cual excluyes los NA estos se van a ir y te vas a quedar tú solamente con este periodo aquí que es el para el cual pudiste calcular las tasas de crecimiento de hecho el primer dato aquí también se va a ir el primero que tengas información ¿por qué? porque lo vas a utilizar para el rezago y después cuando tengas una tasa de crecimiento cuando aquí calculas la tasa de crecimiento aquí vas a tener primero una NA y después en esto si vas a tener datos entonces al final te vas a quedar solamente con un subperiodo de Estados Unidos y así para todos los demás nada más asegúrate que en tu base no sea un error de que todos los datos vengan en NA o sea que si efectivamente tengas datos para cada país así en un periodo puedes probar ahí para Estados Unidos y muy seguramente vas a tener algo así y como te comento ya al final nosotros en el en el en el comando estamos después descartando todos los NA y luego también por ejemplo aquí en Estados Unidos suponte que tenga 50 datos entonces este si te quedas con 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 Estados Unidos pero suponte que en Afganistán hace algo similar como esto pero Afganistán solamente tiene 20 datos entonces este lo vamos a excluir o sea aunque aunque corramos la regresión este no lo vamos a considerar porque tiene nada más 20 datos nada más nos vamos a quedar con Estados Unidos y los demás países que tengan más de 30 más o igual de 30 observaciones o años ¿sí? al principio si vas a estar realizando los cálculos y las tabas de crecimiento para todos y también la regresión es para todos pero al final nos vamos a quedar solamente con los que son que resultan válidos vaya ok este te iba a decir que a lo mejor la estoy regando también en la en la base de datos que agarré de la IFS es ese igual mira déjame bueno te iba a decir porque bueno ya te estaba checando Estados Unidos para empezar este la base de datos la descarga la segunda que no te descarga los los NA te descarga de cada país del año que empieza o al menos la que yo descargue te pueden meter le pones en Google International Financial Statistics y te va a dar un link para esta página no se los voy a decir exactamente nada más para que vean cómo se tiene que ver la página donde van a descargar un poquito en internet pero búscalo así International Financial Statistics y después por aquí va a haber un link que dice bueno de hecho aquí ya te manda directo es esta de aquí tienes que estar en esta pestaña que se llama Query y aquí les doy las instrucciones donde ustedes para que se haga un panel pues tienen que tener en las columnas nada más quieres el indicador y en las filas quieres en las filas quieres el país y quieres el tiempo aquí abajo ¿sí? y después después vas a seleccionar aquí digamos ya nada más aquí te vas en editar aquí seleccionas los dos indicadores que les dije seleccionas todos los países y en tiempo lo limitas a 1940 de y en...